Por ejemplo, en recuperación de empleos perdidos por la pandemia, ya vamos a estar muy cerca de volver a la situación de antes de la pandemia en cuanto a número de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ya debemos de estar como a 200 mil empleos para llegar a los cerca de 20 millones 500 mil o alrededor de 20 millones 500 mil empleos que teníamos. Perdimos como un millón 500 mil con la pandemia y hemos ido recuperando y ya nos deben de faltar como 200 mil del millón 500 mil que perdimos de recuperar. Entonces ya pronto vamos a estar como antes de la pandemia y vamos a crecer. Y en lo económico lo mismo, de haber caído 8.5%, 8.5%. Estamos ya para este año con un crecimiento del 6% y son buenos los pronósticos, miren.